alguna vez compre también planta elodea para los estanques yo pensé que ya no había pero cada vez que limpio los estanques veo que hay mucha mucha elodea miren voy a meter la mano voy a tratar de moverla así como en círculos para que se enrede en mi mano la planta la elodea miren miren cuánta planta elodea sale de los estanques más de este del estanque de 200 litros donde están los goldfish sale mucha mucha planta elodea o sea que no desapareció la planta está ahí y eso que no tiene sustrato y se acuerdan que los estanques tenían unas pequeñas coladeras a éste se la quite no se le quite la coladera con gravilla entonces como quien dice le quite el toda la me quite la planta elodea pero yo creo que daron algunos restos y se sigue reproduciendo bastante yo creo que me voy a llevar ahorita unos pedacitos de esta planta para llevarla ya nuestro acuario de los golfis para ponerle tantita planta aunque allá pues yo pienso que los golfis se la van a comer vamos a llevarnos tantita planta elodea para nuestro acuario llegué a casa y traían las plantas la elodea en un bote pero las traía sin agua entonces como son plantas acuáticas pues necesitaban estar dentro del agua las enjuague en el chorro de agua y las aventé en el acuario por eso las ven que están ustedes ahí flotando en nuestro acuario siempre que tú compres plantas lo que yo te recomiendo es que las laves las enjuagues vamos lavarlas me refiero a eso a enjuagarlas con un poco de agua agua limpia enjuagar bien tus plantas no las debes de lavar con detergentes con cloro mucho menos con agua caliente tampoco muchas personas de repente se sorprenden y dicen como es que en mi acuario aparecieron caracoles los caracoles muchas veces llegan así por ejemplo en nuestros estanques tenemos mucho caracol entonces vienen los huevecillos pegados aquí a las plantas se ven unas bolitas pequeñitas color amarillo amarillo claro y esos son los huevecillos de los caracoles entonces tú colocas las plantas y de repente ya ves que hay caracoles en tu acuario no pude grabar cuando las lavé hace rato porque tenía prisa tenía un poco de trabajo y nada más las encuadre rápido y las coloque dentro del acuario ahorita voy a colocar las plantas voy a ir tomando así tiras de la planta de la lodea y la voy a ir colocando aquí en la grava la grava de nuestro acuario para que se vea bonito el acuario este acuario ya he intentado algunas veces ponerles plantas pero a los peces golfis les gustan mucho las plantas se la comen la muerden incluso ahorita miren no tiene mucho ya le cortaron un pedacito aquí está miren porque a los golfis les gustan las plantas les gusta comerse las plantas entonces pues ya empezaron a morderlas pues como les digo he intentado muchas veces en estos acuarios colocar este plantas pero los peces terminan comiéndose incluso algunas veces hasta coloque plantas artificiales pero pues las quité terminé quitándolas así es cuando tienes acuarios haces cambios colocas una cosa después lo quitas ya después terminas con un montón de cosas guardadas digamos que en los botes mini estanque las plantas están así flotando porque no hay sustrato están así simplemente flotando y se han reproducido bastante bien ya tiene mucho tiempo ese mini estanque el de 200 litros que le quité la coladerita que tenía piedrecillas y pues ahí siguen las plantas yo llegué a pensar que ya ni siquiera había plantas de la EODEA entonces dije yo creo que voy a tener que ir a comprar más estas plantas me gustan mucho en los estanques porque cuando les da la luz directa del sol empieza a producir oxígeno hace fotosíntesis la planta y se ve bien bonito como salen las burbujitas de aire de las plantas me gusta mucho observar eso creo que alguna vez incluso lo pude captar en el video no me acuerdo bien no se decirles en que video este pero es algo muy padre como como las plantas producen oxígeno cuando les da la luz directa del sol y pues me sorprendí ahorita que de repente veo que les estaba limpiando los peces y veo como esta lleno de esta planta la EODEA entonces decidí traerme un asalto a nuestro acorde de los wolfies a ver si las quieren comer los wolfies o simplemente las muerden, juegan con ellas a ver que hacen estoy viendo de las plantas cual podría ser la parte que va hacia abajo para ver si brotan raíces o este la parte que va hacia arriba, el tallo pues aquí las vamos a colocar a ver como se ve nuestro acuario con estas plantitas miren se acuerdan de nuestro pececito aquí lo tengo, miren el que el primer wolfies que nació en nuestro estanque de los nuestro estanque de los 200 litros está bien gordito el pececito está muy gordito un amigo me decía que los observara me decía, observa bien a los peces que están naciendo ahí en los estanques porque muchas veces no quieren comer cuando los llevas a un acuario él me decía, si no comen cuando los lleves al acuario los tienes que regresar al estanque pero nada, estos son bien comellones son bien tragones y cuando llego luego luego a lo que venia ya sabia cual era su cuando echó cual era su comida rápido se puso a comer el pececito también el otro tengo otro muy pequeñito en el acuario de 40 litros está muy muy pequeñito pero aún así rápido llega a la hora de la comida en las mañanas y cuando me acerco al al acuario ya está esperando su comida ese me hace bien curioso porque está súper súper pequeñito como ya está esperando ahí su su alimento se me hace muy curioso ese pez porque es tan pequeñito y temprano ya está esperando su comida pues miren ahí estamos colocando la la planta, la elodea es muy importante contar con la iluminación si tu quieres tener un acuario con plantas no voy a decir plantado simplemente un acuario que le quieras poner alguna planta es importante tener luz las plantas necesitan luz para poder vivir el acuario que tengo de los gupis ese acuario tiene planta cola de zorro y no tiene iluminación artificial pero si tiene iluminación natural le da la luz del sol directamente porque está muy cerca de una ventana entonces esa planta cola de zorro también se reproduce mucho en ese acuario de los gupis y siempre está ahí la planta ¿no? no le da ni mantenimiento incluso está hasta flotando en la superficie ya la dejé así flotando y siempre está la plantita ya tiene muchos años esa planta ahí con los gupis y está muy bonita se ve muy bonita pues nos ayudan a oxigenar el agua y nos ayudan a que el ciclo del el ciclo del nitrógeno en nuestros acuarios el ciclo del acuario vamos pues se complete porque las plantas pues también toman alimentos de ese ciclo pues ahí está nuestro acuario amigos ahí medio le puse a otra de las plantas todos alrededor de esta piedra es que esta zona es donde le da mejor más luz de nuestra lámpara no es una luz muy intensa pero en esta zona en esta parte del acuario es donde le da mucho mayor luz artificial vamos esta otra le da menos y ya está ahí nuestra nuestras plantitas pues ya es el pequeño video del día de hoy amigos espero sus comentarios me gustaría leerlos qué opinan qué plantas tienen ustedes en su acuario y pues seguimos trabajando en el tema de los de los peces pues muchas gracias amigos un pequeño video nada más de cómo tenemos nuestra planta en lodea que se está reproduciendo también bastante bien en los estanques y ahora traje un poquito para acá para nuestro acuario de los peces incluso estoy pensando no sé si sería bueno traer uno de los jacintos de agua que está aquí flotando pero es que el único malo del jacinto de agua es que la corriente que genera el filtro hace que el jacinto de agua se vaya allá a donde cae el agua o no sé si amarrarle aquí un negrito o algo para que el jacinto no pase de esta zona hay que pensarlo bien y también no sé si esta luz sea suficiente para nuestro jacinto de agua pues los dejo amigos muchas gracias por ver el video y nos seguimos viendo a través de los videos hasta pronto a menos cuídense y nos vemos y nos vemos y nos vemos